Van a pasar dos cosas. Primera, ese teléfono va a sonar. Y segunda, usted va a acabar esposado. No va a dejar de sonar. La acción y la comedia serán los protagonistas de la cartelera de esta semana. Tom Cruise volverá a ponerse en la piel de un ex policía militar en Jack Richer Nunca Vuelvas Atrás, película dirigida por Edward Zwick. En esta secuela, Richer regresará al cuartel general de su antigua unidad para reunirse con la comandante Susan Turner, papel interpretado por Cobis Mulders. Pero Turner será arrestada y encarcelada por traición. Sabiendo de la inocencia de su compañera, Richer intentará sacarla de la cárcel y descubrir toda una conspiración. Disculpe, no se encuentra bien. Será mejor que use el otro mar. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia miles de kilómetros. Sara, tú tranquila. No puedes ir a peor. En la comedia destaca la española No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, un film dirigido por María Ripoll. Verónica Echegui interpretará a Sara, una joven perfeccionista que espera la llegada de su novio, un arquitecto que desde hace un año vive en París. La cosa se descontrolará cuando su padre y su hermana, que sale con el amor de la adolescencia de Sara, se van a vivir a su casa. Bueno, no. Gilipollas. Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso. También en el apartado de la comedia este viernes se estrena El Ciudadano Ilustre, una coproducción hispano-argentina que representará al país latinoamericano en los próximos Oscar y también luchará por ser la mejor película iberoamericana en Los Goya. Dirigida por Mariano Kohn y Gastón Duprat e interpretada por Oscar Martínez, la película gira en torno a un premio Nobel de Literatura Argentino, cuyas novelas se caracterizan por retratar con crudeza la vida de su pequeño pueblo, al que no ha regresado en 40 años. Mira lo que es esto. Cabecita de cordero. ¿Tanto los quieres? Claro, son mi familia. Pero esta semana el drama también llega a la gran pantalla. El cineasta japonés Koreeda Irokazu vuelve con Después de la Tormenta, una cinta que cuenta la vida de Ryota, un premio de autor que tras divorciarse se ve arruinado al gastarse su fortuna en las carreras. Pero tras la muerte de su padre tratará de retomar las riendas de su vida y hacerse un hueco en la de su hijo. ¿Y el dinero? Bueno, anoche, regrese tarde. ¡Yo soy Peppa Pig! Para los más pequeños también habrá un estreno de animación, Peppa Pig Las Botas de Oro, un spin-off de la popular serie de televisión. En ella podrán disfrutar de la aventura en la que tanto Peppa como su familia tendrán que viajar por tierra, mar y aire para recuperar las botas de oro antes del gran concurso de salto de charcos.